En este vídeo voy a explicar la obtención de corpus paralelos. Se pueden obtener de muchos sitios, puedes buscar en la web, pero hay un sitio que es el sitio estrella, el sitio web estrella, que reúne la mayoría de corpus disponibles. Y es esta colección Opus Corpus, que tenéis el enlace aquí, que si vais, entonces tenéis una página web en la que sale información de muchísimos corpus comparables, perdón, son corpus paralelos, todos estos son corpus paralelos, Opus es de Opens o Parallel Corpus. Entonces la idea es, bueno, puedo ir investigando aquí qué corpus hay, pero la idea básica es, si puedo poner una lengua, por ejemplo, voy a hacer una, que haya muchos, por ejemplo, inglés, español, ponéis aquí inglés, español. Entonces, en el buscador te salen todo este tipo de, toda esta lista de corpus disponibles. Entonces, todos esos de aquí, de aquí tenéis el enlace, podéis abrir una otra pestaña y os explican qué es este corpus, qué lo ha creado, etc. Y lo importante es que tenemos diversos formatos, ¿de acuerdo? Y entonces también tenemos aquí que el CC Matrix tiene 409 millones de segmentos, duraciones, que vienen a ser unos 7 millones, perdonad, unos 7 gigas de tokens, de palabras, en inglés y un poco más en castellano, 8 gigas, es un corpus enorme, es 400 millones de palabras. Lo podéis descargar en dos formatos, en formato MOSES o en formato TMX, pero para esta asignatura, en principio, lo vamos a bajar en formato TMX. No empecéis bajando este, que es súper grande, sino empezaremos con uno más pequeño, para, por ejemplo, el color ECB, que son 100.000 oraciones, es suficiente para ver un poco cómo funciona. Si quisieses utilizarlo como memoria de traducción, directamente lo podrías bajar en TMX, sería un formato adecuado, pero aquí lo que es importante es, son corpus muy grandes, incluso los pequeños son de 100.000. Si son corpus muy grandes, normalmente vuestra herramienta de traducción asistida no va a poder admitir poder indexar un TMX tan grande. Entonces, lo que se puede hacer es trabajar con el formato MOSES, que ahora veremos cómo es. Lo voy a bajar y lo vamos a abrir un momentito para verlo. Entonces, si bajamos uno pequeñito en formato MOSES, veréis, por ejemplo, el ECB, que es pequeñito, en formato MOSES. Entonces, lo voy a bajar, aquí no es borrar, en corpus. Corpus, bueno, ha quedado corpus, voy a cambiarle el nombre. Cambio el nombre, corpus, lo bajo donde sea, yo aquí porque luego lo voy a borrar, pero vosotros donde queráis. Entonces, si lo bajas y lo quieres observar, ahora lo miraremos con el explorador de archivos, porque todo ya lo hemos explicado, cómo utilizar Linux, etc. Entonces, es un medianito, no muy grande. Muestra en la carpeta. Se baja un zip, es este zip de aquí, que lo podéis descomprimir. Aquí, extra, aquí. Entonces, lo que se crean son una serie de archivos. Entonces, ahora lo veréis. El formato MOSES, lo que son, es un archivo de texto, que es este de aquí, con la extensión en, que es la parte inglesa, y después otro, que es la parte española, y después unos identificadores que no miraremos, no hace falta. Si lo abrís, necesitaréis un editor un poquito potente. Este no es muy grande, pero aquí tendréis, pues, las 112.000 oraciones del inglés. Entonces, si abrís el español, tendréis las 112.000 oraciones en español. Entonces, la idea es que está alineado, línea a línea, es decir, la línea 100 del español corresponde a la línea 100 del inglés. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí la explicación. Luego veremos qué hacer con estos formatos, etc. Si lo bajáis en TMX, simplemente veréis un TMX. Pero el formato MOSES, MOSES es un sistema de traducción automática, estadística, libre, que se da este nombre al formato porque es el que utilizaba para entrenar. Entonces, el formato MOSES son cada lengua en un archivo de texto segmentado, un segmento por línea, y la alineación es a nivel de líneas. Es decir, la primera es la primera, la segunda es la segunda, la tercera es la segunda. Cuando manipulemos los archivos, lo que tenemos que tener mucho cuidado es no eliminar ninguna línea porque se perdería la alineación. Entonces, lo que me interesa ahora un poco simplemente es que exploréis vuestras lenguas de interés y veréis un poco cuántos, por ejemplo, si ponéis catalán habrá algo menos. Perdón, aquí. Pero hay muchos cuerpos también del inglés al catalán. El TC Matrix también está, con menos segmentos, 21 millones. Pero podéis explorar diversas lenguas y veréis cuántos segmentos hay. Y bajad alguno, observad ese formato MOSES, intentad abrirlo. Después lo manipularemos, sobre todo los más grandes, ya lo manipularemos desde el terminal de Linux, del Windows System for Linux, o una máquina virtual, porque veremos que hay una serie de operaciones que van muy bien. Pero no dejéis de explorar cuerpos muy interesantes, por ejemplo, y voy a ir a español porque hay muchísimos, pero cualquier otra lengua encontraréis. Tenéis aquí cuerpos de la ONU, de la Unión Europea, diversos que son bajados de internet y alineados. Tenéis patentes, uno de patentes en diversas lenguas. Bueno, es explorarlo, ver un poquito de noticias. Vale la pena ir a estos enlaces para ver qué son estos corpos. Explorar un poquito esta página web para hacerles una idea de todo el material de corpos paralelos que tenemos disponibles de manera libre. ¿De acuerdo? Venga, hasta aquí esta explicación.